qué tal beteros muy buenos días bueno uno de los mitos que hay que derrumbar no un mito sino una idea absurda que han dado algunas personas que se dedican al mundo de los betas es el tema de cuando medicamos a nuestros peces se ha alegado o se ha dicho que los antibióticos primero inmunodeprimen al pez para después atacar a las bacterias esto es algo completamente errado completamente falso los antibióticos que usamos para tratar algunas enfermedades en nuestros peces como la colunaris o en el caso de enfermedades que son tratadas con metronidazol etcétera no debilitan al pez no van a atacar su sistema inmune simplemente van a quitar o eliminar la capacidad reproductiva de estas bacterias las bacterias tienen una vida muy corta bacterias que viven unas horas otras viven dos a tres días entonces al quitar la capacidad reproductiva no sólo vamos a evitar el avance de la enfermedad sino que con el paso de las horas a los días vamos a eliminar completamente la población bacteriana esto es algo que logramos cuando se justifica ya sea por colunaris por ulceraciones por heridas infectadas el uso de algún medicamento del tipo antibiótico en nuestros peces otra cosa que quiero aclarar con respecto a los antibióticos es que aunque sean tabletas para un individuo diseñadas para un individuo de 70 kilogramos en el caso que usamos medicamentos de humanos en peces son perfectamente aplicable al litraje de agua las dosis no van a estar dadas por el peso del pez sino que las dosis que recomendamos son dosis basadas en la dilución que vamos a lograr con los litros de agua me explico vamos a usar una dosis por poner un ejemplo de 25 miligramos por cada litro de agua esto quiere decir que si una tableta es de 250 miligramos la vamos a diluir en 10 litros de agua son dos temas que quería aclarar en cuanto a lo referente a la medicación de nuestros peces betas sin más amigos vamos a seguir haciendo nuestros vídeos un saludo tengan todos su amigo beta 0 les desea lo mejor